Cuando me dijo el corazón Afuera, frente a la rea, cárcelar y esperar Inútilmente verte tu consuelo Pensé, eso que piensa aquel que la mirada Tiene hundida en la noche de la nada Y quiere ver el cielo Cuando la larga ausencia Llenó con su presencia en inhóspitas playas extranjeras Un recuerdo de infancia, esa extraña fragancia que suave exhalan las nocturnas eras O aquel manso ruido de la vesilla que abandona el nido Bien de la hoja al árbol desprendida Bien del viento en los sauces del camino O del riachuelo el paso peregrino entre la suave arena ennegrecida O ese fantasma del presentimiento Que nos ciegue en el viento Y nos hace mirar por la ventana Cual si una alerta al corazón sintiera Y sintiendo pudiera Haber escrita en la noche, la mañana Mi corazón solía Gozar la epifanía De las cosas lejanas, muy cercanas Beber su poesía Y no sufrir la fría Y no sufrir la fría Soledad de las cosas tan lejanas Soledad de las cosas tan lejanas Soledad de las cosas tan lejanas Suerte es que juegue el ágil rapacillo Al corazón sencillo Que sabe amar humilde y bravamente Suerte es que juegue el ágil rapacillo Al corazón sencillo Al corazón sencillo Que sabe amar humilde y bravamente Nunca estaré yo preso En enemigas manos tan opreso Que no astire mi pecho libremente E ilumine lo oscuro Y salte sobre el muro Y al campo de mi patria Raudo vuele Adonde monte el potro la lomada Y en la flor rociada El zumbador revuele Nunca estaré yo preso En enemigas manos tan opreso Que no astire mi pecho libremente En enemigas manos tan lejanas 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 Está ensangrentada El río Cibuco escribe su nombre Con letra dorada La corriente arrastra oro La corriente está ensangrentada Allí se inventó un criadero Allí se inventó un criadero Allí el quinto se pagaba La tierra era de oro La tierra está ensangrentada En donde hundió la arboleda Su raíz en tierra dorada Allí las ramas chorrean sangre La arboleda está ensangrentada Donde dobló la frente india Bien sea tierra o bien sea agua Bajo el peso de la cadena Entre los hierros de la ergástula Allí la tierra llena sangre Y el agua está ensangrentada Donde el negro quebró sus hombros Bien sea tierra o bien sea agua Y su cuerpo marcó el carimbo Y abrió el látigo su espalda Allí la tierra llena sangre Y el agua está ensangrentada Donde el blanco pobre Ha sufrido los horrores de la peonada Bajo el machete del mayoral Y la libreta de jornada Y el abuso del señorito Allí esa tierra o allí sea agua Allí la tierra está maldita Y corre el agua envenenada Gloria a esas manos aborígenes Porque trabajaban Gloria a esas manos negras Porque trabajaban Gloria a esas manos blancas Porque trabajaban De entre esas manos indias negras blancas De entre esas manos nos salió la patria Gloria a las manos que la mina excavara Gloria a las manos que el ganado cuidara Gloria a las manos que el tabaco Que la caña y el café sembrara Gloria a las manos que los pastos talaran Gloria a las manos que los bosques clarearan Gloria a las manos que los ríos y los caños Y los mares bogaran Gloria a las manos que los caminos trabajaran Gloria a las manos que las casas levantaran Gloria a las manos que las ruedas giraran Gloria a las manos que las carretas y los coches llevaran Gloria a las manos que a mulas y caballos Encillaran y desencillaran Gloria a las manos que los atos de cabras pastaran Gloria a las manos que cuidaron de las piaras Gloria a las manos que las gallinas, los pavos y los patos criaran Gloria a las manos que las ruedas giraran 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 Muchas gracias. Muchas gracias. La corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. La corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. El río Sibuku escribe su nombre con letra dorada. La corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. En donde hundió la arboleda, su raíz en tierra dorada. Allí las ramas chorrean sangre, la arboleda está ensangrentada. Donde dobló la frente india, bien sea tierra o bien sea agua. Bajo el peso de las cadenas, entre los hierros de la ergástura. Allí la tierra está maldita. Corre el agua ensangrentada. Corre el agua ensangrentada. Corre el agua ensangrentada. Donde el blanco pobre sufrió los horrores de la peonada. El machete, el machete, el machete del mayoral, la libreta de jornada. El machete del mayoral, la libreta de jornada. Corre el agua ensangrentada. Gloria a esas manos taínas por que trabajaban. Gloria a esas manos negras por que trabajaban. Gloria a esas manos blancas por que trabajaban. De entre esas manos no salió la mafia. Gloria a las manos que en los caminos trabajaban. Gloria a las manos arrepentirás por que trabajaban. Gloria a las manos que el tabaco, que la caña y el café nos sembrará Gloria a las manos que los caminos provocaron Gloria a las manos que la rueda tiraron Gloria a todas las manos de todos los hombres y mujeres que trabajaron Y Gloria a las manos, a todas las manos que hoy trabajan Porque ellas construyen y saldrá de días la nueva patria liberada